Eléctricos ¡Para la pista de story! ¡Gracias! ¡No! 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 Estaba nevando y me puse mi coke Baja a esperarme pa' ponerme en flow Atrás del dos, suave, es no Te lo voy a decir en inglés pa' que me entiendas You know, easy ¿Qué es esto, Marily, mo' ron? ¿Cuál es esto, Marily? ¿Qué es esto, Marily? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? ¿Qué es esto, Marily, mo' ron? ¿Cuál es esto, Marily? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto, Marily? ¿Cuál es esto, Marily? ¿Cuál es lo que es Marily?